Yo no tengo slides que pasar, solamente me queda despedir este ratito de Bind que hemos tenido y agradecer a todos ustedes la presencia aquí durante estos dos días de jornada. Puedo hablar solamente del objetivo, de las cifras. Hemos doblado del año pasado a este en días. El año pasado fue uno, este año han sido dos. No parece mucho. Los expositores, el año pasado teníamos 130, este año han sido 170 en este Basque Industry. Ponencias hemos dado alrededor de unas 100 ponentes y menos mal que no han sido más porque yo creo que ya no podemos absorber más. Lo que sí ha sido espectacular es el incremento de la cifra de personas que han querido asistir a este Basque Industry 4.0. Si el año pasado hablábamos de 1.800, este año hemos rozado los 3.800. Javi, creo que no ando muy lejos, 3.800 personas inscritas. Así que, bueno, para nosotros un absoluto éxito. Milla, Milla Esquer al grupo Esprit por habernos ayudado a organizar. Muchísimas gracias a Anne, a Alberto, bueno, muchísimas personas que hay detrás de todo esto. Hay todo, bueno, qué voy a decir. Eso en lo cuantitativo, lo cualitativo está en sus manos. Seguro que a través de Esprit habrá alguna forma de que puedan valorar qué tal ha ido la jornada del Basque Industry de este año. Lo que sí hemos tenido es un gran fichaje, que es nuestro amigo Pepper, que ayer por la mañana nos daba la bienvenida. Nos decía Kaixo Gunon y hoy la despedida también se la dejamos a él. Es que ricasco, Agusti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!